La verdad que es una alegría poder tener hoy la posibilidad de inaugurar nuestra biblioteca. Estamos festejando la décima versión de la Fiesta de la Palabra y la inauguración de la Biblioteca María Cristina Niño de Miquelsen ubicada en el campus principal. Los esperamos, disfrútenla. Yo creo que la biblioteca es un espacio que todos los estudiantes necesitamos como una herramienta para estudiar, no solo aquí en la universidad sino en diferentes partes. Creo que el estilo y digamos que el diseño nuevo de la biblioteca ha hecho que precisamente sea más versátil aprender. Lo que más me gustó tal vez fueron las salas porque digamos que las volvieron bastante tecnológicas y digamos que el uso va a ser mucho mayor gracias a que tienen digamos nuevos televisores, nuevas entradas de HDMI que hacen mucha falta para las exposiciones e incluso estudiar en grupo. Una de las nuevas características de la biblioteca que me gustó fueron los cubículos individuales que son acolchonados. Me parecen que son unos espacios muy dinámicos y muy confortables para nosotros como estudiantes.